Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Witcher 3 Blood & Wine y como recordaréis en el último episodio tuvimos la introducción a esta expansión que tiene una pinta impresionante en el episodio anterior lo grabé con Nvidia Shadowplay porque como digo, no lo dije, no, es verdad, no lo dije tuve un problema y es que la acción no me reconocía el juego, al menos no todavía porque yo supongo que tendría que actualizarse o algo y todavía no había habido ninguna actualización, de ninguna manera pude grabarlo grabé el episodio con Nvidia Shadowplay, creo que no conté el problema, sí, creo que sí lo conté, sí, en verdad sí lo conté no, conté más bien el problema que me había sucedido y es que el audio se me había jodido era como que estaba amplificado y se escuchaba súper mal, fatal, horrible coño viajero, ¿te importa quitarte de mi camino? estoy introduciendo el episodio total, tuve que regrabar el juego pero esta vez con el audio aparte y grabar el vídeo con Nvidia Shadowplay el... bueno, el Shadowplay graba bastante bien, no me da problema, el único problema que me da es el audio y el hecho de que es un vídeo, al parecer, los vídeos de Shadowplay son para no ser editados veasé, tú grabas el juego y lo subes directamente a YouTube, pues viene perfectamente ya listo para ser subido mientras que el de otros programas, pues tienes que renderizarlo y tal y esas cositas así que bueno, en esta ocasión estoy grabándolo con Action, pero estoy grabando de una manera diferente y espero que no haya ningún problema con la manera en la que lo estoy grabando lo estoy grabando a modo de escritorio, no es solo ventanas sin bordes, que estoy literalmente grabando el escritorio pero solo se ve Witcher, sin que espero que no... que no haya problemas y continuamos con el compañero que nos dijo que vinieramos a la posada para hablar con la gente a ver si había visto algo respecto al cadáver ¿Tienes un sabor de fresco paté? No, nada más, señor de Peirac Peirac, veo que el tiempo no se preocupa de tus sentimientos Nosotros seríamos honrados, si nos acompañasteis tu compañero debería ser ¿Pero por qué no me deteco incluso un rincón de cagón 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 de cagón? Seguimos en mi cama, miramos de cagón 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 ¿Qué? 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 ¿Qué... ¿Qué? ¿Qué... me such a fright i bolted to town fast as my legs would take me then returned with guardsmen who told me to keep out of their way they had a hard haul the parts were so tangled up in my nets they were forced to cut them need to examine the body know where they took it they ferried it across then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at corfo bianco to keep it cool see what why corfo bianco is baron russell's estate when he learns they've turned his cellar into a morgue he'll set his house on them while you were caliphanting about the north his vineyard was auctioned off who was that woman who just left didn't see her before didn't notice her walk in either doubtless ninis the innkeeper's daughter but hold garot because this is an outrage russell's vineyard was auctioned off inconceivable it is no secret the baron had gambling debts up to his ears it finally came time to collect his creditors auctioned off his property the ducal chancellery bought it in fact russell now bunks with his brother in vicar farm i told russell he'd get his comeuppance how long can one draw on past heroics his creditors must finally have defined that his promises meant nothing such are the times today's nights are pale shadows of the heroes of yore it's true what they say god sent the beast to punish us for straying from the old paths so folk think the beast's divine punishment knights have turned their backs on the old customs where they were defenders of the duchy they're now defenders of their own tushes why you insolent let them talk the duchess traits entitles grants honors to ill to us we've strayed from the path of virtue lost the gods favor so the gods sent retribution don't listen to that nonsense girl it's rehashed street preacher god yes the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately each offering the same people of course they say anything else about the beast besides it being a messenger of the gods the two saint trois are no fools they see clearly the beast kills on days honoring patron saints picky monster thanks for the hospitality time i examined the corpse corvo bianco lies a short way from here near the tourney grounds just follow the road and you'll arrive not coming with oh yeah duty of some sort calls some sort her grace bestowed a great honor on me even before we departed for vellum i'm to play the hair during this year's game in the palace gardens when you see me in my costume you will wet yourself laughing a little tempted to ask if you questions but it sounds like a long complicated story one involving lengthy digressions into local history and tradition so see you later melvin and good luck o sea que va a ser de conejitos de pascua a los a los capítulos de los simpson que bueno adiós mira de esto madre mía vale no vamos a entretenernos para nada hay que ser aquí directísimo oye si te meto una pata ahí te tiro a río por un momento pensé que la que la mujer esa de la capucha porque aquí a todas las mujeres pues le da por ir con capucha quería por un momento que era jennefer jennefer estaba pensando en tris no estaba pensando primero en jennefer y digo no espera jennefer es tris pero luego digo no espera tris es tris la peli roja y jennefer es jennefer que es la del pelo negro oh dios mío oh dios mío oh 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 chaval wow chaval pero parece más bien cosa de una persona no eh ahí está eh eh amigo estáis bien de cinco diferentes separadas igual que una mano humana pequeña what un vampiro uuuh sé que no es por aquí pero igualmente quiero entrar aquí a ver si puedo robarme algo no un vampiri todo esto va principalmente de vampiros para el que no se haya enterado por ello lo de sangre y vino mira 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 si es que parece que ha sido un juego de miedo y todo tú viste a ti en el final sé lo que eres no sé por qué te mataste a estas personas claramente no era por su sangre vamos a ser so no es una aquí No tenemos que luchar. Estás mal. Es como la del trailer de la introducción, una especie de vampiro. No estoy seguro, no estoy seguro, es una Lamia. ¿Irden puede ser? Sí, yo creo que Irden va bien con ella. Eso sería, claro está, si le diese por entrar. Si estás ahí, te veo. No estoy seguro si he pelado ya antes contra una Lamia. No, no te voy a dejar chillar. Puta. No me chillen, no me chillen, no me chillen. Sí, definitivamente es la misma tía que se ve en el trailer cinemático de The Phantom of the Witcher. Mientras está invisible está en modo puñetera. Y aquí sí que tengo que... Perdón. No se lo he hecho nudo del alma. Ahí me está bloqueando los ataques. No me escribes tanto. Perdón. Ahí, ahí, ya he conseguido pegarle, ya he conseguido pegarle. Me prendo fuego. Ahí estamos. Chuparla. ¿Y esta es la hija del ducal? Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Que lo he dado una epilepsia. Corazón, cornellos, bla, bla, bla. Cuando acabe el episodio voy a equiparme pociones para matar vampiros y esas cosas. Que es lo que, principalmente, seguramente encuentre por aquí. Ah, chup. Waterlogged, ambas manos amputadas. El cuerpo estaba enciclado justo como pensaba. Se usó en agua por algún momento. El head se caló y algo que haces un poco de bites de ti. Hmm, algo en el nariz. A bancho, pulando con monedas Elfgardian florins De varias provincias Si el matrimonio ha hecho esto Están tratando con una sentienta pensada El cuerpo fue cortado Después de la muerte El flujo se golpeó con gran fuerza Pero las piernas se cortaron, no se cortaron El creyente que ha matado tenía Longas manos, como una espalda de la hermana Primero las manos de la hermana No, Bruxa hizo esto La segunda mano Una espalda Sin embargo, no es la hermana Los guardiáticos deberían haber notado Cuando lo sacaron todo ¿Cómo es posible? Toda la hermana Toda la sangre, todavía está flujando Algunas monedas pueden regenerarse Nunca he oído de eso suceder A sus limos se cortaron O si sus limos parecen completamente Alive después de tanto tiempo Examiné el tisú más cerca Luego, podríamos aprender algo Detectives que eran En escena Ardra era claramente un monstruo Pero no un Bruxa Pero entonces ¿Por qué vino la Bruxa aquí Para la hermana Y a quién la hermana ¿Por qué la hermana ¿Por qué es todavía caliente? Ahora ¿Cómo se cortó la boca de la hermana ¿Qué significan? ¿Y por qué se cortó en piezas? Muchos preguntas No respuesta Hasta ahora Necesito saber A las otras víctimas No tiene sentido Que en una región No se haga de noche ¿No? Sardinilla ¿A que me voy a pata sin ti? Puta No, no, no Mentira Ah, bueno Tengo que ir a pata Sí o sí Por este camino A sardinilla Le va a costar un poquillo pasar Pero igualmente Sardinilla Puede pasar por cualquier superficie ¡El torneo! Vamos a ver un cachito Del torneo O no me quedará más remedio Que ver el torneo entero Vamos, vamos, vamos Aquí también había Ocurrencias Llamémosla ocurrencias ¿Qué pasa, peña? Madre mía Sí que se ve de puta madre Ey, tú eres Palmerín, Palmerín Palmy All right, you scamps Story's done Go find your parents But the Palmerín What about the story of Rittich And the dragon? A tales for another time But take a good look At the man who stands before you now This is Geralt of Rivia The Master Witcher Who lent his valiant hand To the defeat of the giant Golgoth Master Witcher Is it true Virtue always trumps Veleny Vamos a ser buenos Anda Virtue always wins But the Black Knight He's a villain And he wins The Cutter and Casteldaccia Too Moral victory That's what counts Now Now That will do for questions Go find your parents Our Knight and Highness Has doubtless arrived At the tourney grounds To watch the battle In the arena If we hurry We'll be in time To speak with her Before the spectacle begins Lead the way Who's fighting? Elfguardian gladiators? Close But not quite This we'll soon see Someone's gonna fight a Shailmar If there's some elf On his tail To confuse it Slow it down Whatever is the problem The beast is a gift From the Emperor This is dangerous Bells on its tail aren't enough I saw a spectacle Of the source Of Yorina and Mundo There Am I speaking to the Shailmar With bells on its tail? Might have gotten lucky Shailmar might have been lame Who knows Only a Witcher Has a real chance Against the health of Shailmar And that's not even every Witcher Besides which Releasing a monster That dangerous In front of a crowd Plain irresponsible Who's going to fight the beast? Guillaume The young man you bet Yeah Mentioned he promised His heart's capture Of monster trophy Great love demands Great sacrifices Let's go Bearden ... ... ... ... ... ... D Yo dedico mi victoria inminente a la fair lady Vivian. Se ha comenzado. El lucho tendrá que terminar primero. Tenemos que esperar. Ya no, ya no. Ya no. Tengo un sentimiento malo sobre esto. que la armadura le pesa al pobre hombre vale viendo que el bicho este corre mucho quizá tengo que estar quieto dios yo no le hago daño Dios, ¿cómo mato a este bicho? ¿Cómo se mata a este bicho? Madre mía, que... Es que es como si estuviera pelando contra un jefe final Y ahora se queda inquieto Ese golpe le ha hecho daño Creo que tengo que golpearle principalmente por detrás O eso o por el lateral Eh, eh, vale Eh, Cuen Me he equivocado el botón Ahí estamos, Irden, yo creo que es Irden lo que... Toma, Irden Ralentízate Eh, simplemente... Lo único que he hecho es que me peguen en low motion Yo, 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 yo Frena, frena un poco Relájate Joder, que bicho más... Raro Me ha quitado, me ha quitado, me ha quitado cuenta el tirón Qué combate tan... Tan extraño Qué hace? Hostia! Madre mía! Ese ataque no es mucho! Ese ataque es hacer trampa A mí, a mí, a mí no me... Me está haciendo la misma estrategia de antes Voy a perder al tío este ¿Puedo mirar? Madre mía, y viene el camión del tapicero Vale, he mirado Y la clave para matar al bicho este Es usar ART Y... Y el aceite para relictos Tiro Cuen Preparo ART Supongo que ART será para... Para descolocarlo Espérate que no tengo Vale, vale Lo ha descolocado un poco Hay que tener cuidado por donde le atacamos Vale, cuando quedamos con el ART Podemos darle un... Nuestro propio compañero se ha quedado ahí tirado en el suelo Tomar por ahí ¿Y eso qué significa? El cabrón Es que está duro el hijo puta Antídoto Feromonas de sumergido No, no, no Joder, madre mía con el combate Eh... Pociones Poción del rayo Rayo mejorada Aquí Me voy a quitar esta mierda de feromonas La poción del rayo Se nota Digamos que se nota Uy Coño, tira ART Ahí Joder, vaya con el combate No Me ha enropellado No Te lo has querido Es que tampoco sé exactamente en los momentos en los que puedo golpearle Ni... Ni nada Solo sé que le puedo pegar un poco cuando le tiro ART ¿Veis? Y creo que solo le puedo pegar de frente Cuidado No sé Igual la granada me había dicho que era La más útil contra el bicho este Sí Porque también había una granada No, esa le quita Le quita muy poco ¿Verdad? Bueno Ya si le doy, ¿no? No No, por detrás Dale por detrás No funciona para nada Para nada podemos darle por detrás Mira, la gente animando Chael O sea Me sale el nombre del bicho Cuando le pego por detrás ¿Por qué? Bueno, por detrás No, por el lateral ¿Algunos golpes laterales sí funcionan? No me entero yo Y... Otra poción ¿Qué coño hace? No, 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 no Ey, 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 ey ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es posible que se haya mareado y se ha quedado tontado Sí Es bastante posible achuparlas Coño, ya No, 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 no